Los Mochis, Sinaloa, la concha acústica de la Eva estará de gala con el concierto, cantando viajamos, a cargo del coro infantil de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que este 30 de junio a las 7 y 30 horas deleitarán a todos con las bellas voces de los niños cantores y jóvenes músicos pertenecientes a la Federación Mexicana de Poericantores. El evento, que tiene un costo de 100 pesos, es a beneficio de este coro que viajará a Barcelona, España, donde fueron invitados para participar en el Congreso Internacional de Poericantores 2018 a celebrarse del 11 al 15 de julio. El público podrá disfrutar de un variado programa de música sacra como Anima Christi y Abe Berum, de Mozart, hasta canciones mexicanas como El Pastor, Cielo Rojo, Cielito Lindo y temas colombianos, argentinos e italianos a cargo de 28 voces. Invita al párroco de la Iglesia de Fátima, Marco Antonio Acuña, Teresa Portillo, directora del coro, y la pianista Dulce María Nava, el coro lleva 17 años de constituido, y 4 como ensambul de cuerdas y piano y coro, en esta nota, los mochis coro infantil Fátima Eva.